Tiempos difíciles para el planeta, por ello cualquier celebración es una buena excusa para poder contribuir en la ayuda al lugar donde vivimos. Se nos ocurrió que la mejor idea era aportar nuestro pequeño granito de arena. Ahora que estamos a la cumbre del clima, todo el tema medioambiental está muy presente, pues se hizo una acción donde se invitó a los conductores y trabajadores de Masatusa y vinieron casi 100 personas en las laderas del monte Benacantil, plantamos 300 árboles. Masatusa, la empresa concesionaria del transporte urbano de Alicante, ha celebrado de esta manera su 50 aniversario. Plantando, como estamos plantando, pinos, algarrobos, olivos y otras especies que siendo autóctonas contribuyen a reverdecer estas laderas. En una zona que además acabamos de acondicionar con riego de agua reutilizada. Una jornada marcada por el fin solidario, pero que también ha servido de convivencia entre las instituciones, las empresas de transportes y sus trabajadores. Qué mejor forma de celebrarlo que contribuyendo a que el pulmón verde de la ciudad de Alicante, este monte de Benacantil, pues siga creciendo y siga desarrollándose. En una actividad de fin de semana, de familia, con los pequeños, los pequeños viendo cómo tenemos que estar cuidando nuestro entorno, cómo tenemos que proteger nuestra naturaleza y es una forma además de seguir concienciando en esa lucha, en esa batalla que tenemos contra el cambio climático. Una iniciativa del Ayuntamiento de Alicante y Vectalia que pone en valor uno de los baluartes alicantinos que es buque insignia del turismo y del patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Para reforestar una zona que es muy transitada, muy visitada y muy apreciada por los turistas y en la que nosotros nos queremos sentir implicados en la sociedad con la que estamos. Y entonces fue una manera muy simpática, agradable y medioambiental de celebrar esos 50 años de Masatusa en Alicante, plantando todas estas especies. Un cumpleaños más que feliz, sobre todo para el castillo de Santa Bárbara y el planeta, que gracias a este pequeño gesto, ahora cuenta con 300 árboles más.